Bueno chavales, pues aquí seguimos, vamos al club de expertos que ya sí que voy a acabar tirando el mando a tomar por culo Madre mía, lo que no me espera No sé si hacerlo hasta en bicicleta, fíjate lo que te digo Joder Que mal se pasa Para conseguir el oro me tengo que caer solamente 6 veces y hacerlo en un tiempo de 1.33 de casi nada así que es que esto ya es con muy detenidamente bueno, ahí me caigo porque soy filipollas Estoy un poco retardado pero luego ya cojo el manillar por los cuernos y preparo un salto como este y luego seguido de esto me he hecho culo para delante me freno, hago caballito me freno, me caigo de cabeza y me abro y me hago un chichón y venga vamos, 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 vamos venga que tú puedes Corre, corre caballito corre, corre, joder, porque te caes ahí cojones alma cándidas joder, joder joder, joder joder, joder joder, joder nada, nada que es que no quiere el puto motorista no quiere aportar nada y toca todo a mí joder no te caigas no te caigas no te caigas cabrón más difícil ya venga wow yo luego encima es que tengo los dedos como para tocar tengo los dedos para tocar una teta joder unos dedos que parecen como quien, me cago en la puta, que pocas inseguridad, tengo la hora de jugar a estos juegos de habilidad con los dedos como los de Ete, entonces le meto la presión adecuada al mando y no puedo hacer nada inofensivo totalmente vamos campeón, vamos machote, venga, muy bien, me dices aquí no tienes que superar con un cojones, subete por el tubo, vamos ahí, vamos de por aquí, salta, salta, salta de la sartén, de la sartén, pásate a la olla, pásate a las mesas dios vamos vamos ahí, vamos vamos tú quieres ser parte de machinina Pues no puede ser, no puedes hacerlo mal, tienes que ser un puto maquina jugando y ganarte 50.000 trofeos, Platina de Dextor. ¿Qué pasó? No, qué sufrimiento. Uff. Joder. Estas pistas son como para, yo no sé. Como para que te dé algo, ¿no? Madre mía. Que esto ha parado, que esto ha parado. Vamos ahí, vamos allá, vamos, 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 vamos. Mete, mete cubierta. Joder, 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 joder niño, joder tío, joder. Pero sube, cabrón. A ver. Vamos ahora. Ahora. Tomatelo con calma. Tomatelo con calma. Así. Joder, es que esta moto se pone de manos y de pies y de próstatas y de plítoris y de cachotes. Joder, se ha quedado ya de atascar mi amigo. El hombre es el Shackorn. Vamos a demostrarle que somos capaces de quitarle el récord. ¿Qué es lo que hace un troll? ¿Qué tal le recorre a sus amigos? Vamos. Entonces hay que hacerlo muy bien. Lo que hace un troll es el Shackorn. Y... Bien. Ola. Si me sale esa. Estoy que ni me lo creo. Joder, tranquilo. Venga. vamos, vamos que eres bueno y lo sabes, vamos que juegas bien y lo sabes cuando quieres eres bueno y juegas muy bien cuando quieres campeón vamos, vamos chaval que te juegues toma ya, toma ya, toma ya, toma ya, toma ya, el hombre saco a tomar por culo muy bien, que mal se pasa eh, madre mía por la última pista de aquí, buah, es pero 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 alucinante, es para dedicarle un gameplay y vamos a ver, pero 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 de mal rollo eh, para coger y cagarse el creador de Ubisoft Ubisoft, cabrones, no sé si es unos cabrones que hacen los juegos difíciles para que la gente lo intente y juegue y le de y orden y me jodáis la puta la vida, no como pensando me jodzę la puta la vida, vamos allá prima ven que, aúlla, no cuida con los electrodos popa, venga venga, 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 sí, venga vamos ahí, vamos, motivación, mente despierta, despiértate, oe, pero despiértate, un poquito mejor despierta para cabeza despierta vamos y el saltito venga me caía por eso lo he saltado porque me caigo y soy muy malo a jugar vamos pero por qué no coges el rebote vamos 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 chiquillo vamos vamos ya vamos 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 venga chaval vamos vamos sube sube despacito y buena letra y haz un salto espacial haz un buen salto te recompensarán con muchos points joder se me caen las piezas de la moto se me caen las motos No sé si me caen la moto Joder Joder Me cago en la puta que parió a paletillos A paletos Vamos campeón, vamos, vamos, vamos Muy buena, muy buena, muy buena Hola, que rabia, Dios Que rabia, frenate, súbete Que rabia, cojones Arriba, vamos ahí Joder, no te quedes ahí, cabrón No te quedes ahí, joder No te quedes ahí, pasmao Ahí, venga, vamos, vamos, vamos Joder, que desesperación De juego Que desesperación De juego Vamos, vamos, sube, 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 sube La puta que te parió Comandante Comandante Vamos, no, no, no Joder La puta que me parió Cojones Vamos, tío Vamos 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 ahí Venga Joder Qué sufrimiento La hostia Vamos, chaval Que tú puedes En un puerto Italiano Talalalalalalalalalala Hoy Aupa Aupa Hoy Fíjate que cabrones Lo ponen ahí Aposta Para quejar mordo No puedo No puedo No puedo ni con los huevos Quieto, 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 quieto Quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Frénate Frénate Y vamos a intentar Hacerlo Con calma Tú piensas que de ti Depende Este salto Y este Y este Si depende de mí Y este También Y este Venga Que se ha quedado Ahí jazmundo Venga Vamos Con llegar Me vale Venga Muy bien Venga Poco a poco Poco a poco, chaval Poco a poco, chaval Que tú Puedes hacerlo Puedes subir Y puedes Bajar Y puedes Volcar Y puedes Pobar Y puedes Puedes ser La puta Máquina Inverso La puta Máquina Tienes que Currarte O concentrarte Y tienes Que Escuchar Tus Distintos Motociclistas Fumba Bueno 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 Es que Esta moto Se pone Hola Venga Má Venga Ahí Venga Vale Venga Muy bien Perfecto Esta rueda Yo no sé Si son las adecuadas Pero voy a hacer un backflip Nada Muy mal Porque ya sé Lo que tenía Que haber hecho Pumba Joder Venga Date la vuelta Ahí Y Pumba Bien Ya Ya Te potras Contra Y Serás Cabrón Frénate La Recita De los Huevos Quieto 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 Tranquilo 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 Venga Vamo 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 Chabá Que tú Vueles Vamos, chavalis Vamos ahí, carayá Vamos ahí, granuja Vamos a los chorros del río Joder, no te me caigas ahí, joder Pero, ¿cómo es tan loli? Me pone la moto D Hola Pero, ¿qué cojones? ¿Qué he hecho? Vamos, tío Vamos Vamos allá Vamos ahí Vamos ahí, campeón Vamos Sudor y lágrimas Joder Vamos市 Vamos 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 Gracias.